qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a belleza sin límites el día de hoy les comparto estos peinados fáciles de hacer espero que les guste peinado número 1 trenza de 3 cabos realizamos una línea en diagonal desde la frente hasta la coronilla del lado que queda sobre la frente seleccionamos un mechón de pelo y los subdividimos en tres secciones y comenzamos a tejer una trenza de tres cabos con tejido normal es decir con el cruce por encima alimentando los cadejos de cabello solamente por el lado izquierdo pero seleccionamos todo el cabello de la raíz de esta manera nos queda la trenza parada y como si la hubiéramos alimentado a ambos lados alimentamos hasta antes de llegar a la oreja porque la idea es que la oreja quede cubierta con cabello continuamos tejiendo la trenza suelta hasta llegar al final de esta sección de cabello sujetamos con una bandita elástica y miren así nos queda la trenza parada ahora en ese mismo sentido es decir en diagonal seleccionamos un mechón de pelo más delgado y tejemos una trenza africana solamente alimentada de un solo lado tejemos de raíz hasta la coronilla y de ahí en adelante la trenza termina suelta y así es como nos queda mis queridos amigos este hermoso y sencillísimo peinado peinado número 2 trenza de cinco cabos de raíz realizamos una línea a un costado de la cabeza y de este lado vamos a seleccionar un mechón de pelo y lo subdividimos en cinco secciones y comenzamos a tejer cruzando el mechón de pelo de la derecha por debajo del siguiente mechón de pelo y por encima del mechón de pelo que está en el centro del otro lado cruzamos por debajo y por encima continuamos con el mismo cruce pero a medida que vamos cruzando vamos alimentando los cabos de cabello de los extremos alimentamos cruzamos por debajo y por encima del siguiente mechón de pelo luego del otro lado alimentamos y cruzamos por debajo y por encima del siguiente mechón de pelo continuamos así sucesivamente hasta llegar al nivel de la oreja y Luego tejemos unas cuantas veces más sin necesidad de anexar cabello de la raíz y sujetamos con una bandita elástica. Decoramos con algún accesorio de su preferencia y así nos queda este hermoso y sencillísimo peinado. Peinado número 3. Trenza, oruga o infinito de raíz. A un costado de la cabeza realizamos una línea, de este mismo lado seleccionamos un mechón de pelo y lo dividimos en tres secciones, dos del mismo tamaño y un mechón de pelo más delgadito. Y comenzamos a tejer cruzando este mechón de pelo delgadito por debajo del siguiente mechón de pelo y por encima del siguiente mechón de pelo. Nos devolvemos así sucesivamente como formando un 8 acostado o el símbolo de infinito. Unimos este mechón de pelo al que tenemos aquí en nuestra mano y continuamos el trenzado con cabello de la raíz. Seleccionamos un mechón de pelo delgado, lo cruzamos por debajo de este mechón de pelo, por encima del otro y nos vamos sucesivamente formando un 8 o el símbolo de infinito. Continuamos así sucesivamente hasta que lleguemos al nivel de la oreja. ¡Gracias! 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 Tejemos unas cuantas veces más sin necesidad de anexar cabello de la raíz y sujetamos con una bandita elástica. Por último decoramos con algún accesorio de su preferencia. Y así nos queda este hermoso y sencillísimo peinado. Amigos y los invito a que visiten el canal de uno de mis colegas. Si tú no sabes dónde estás, de seguro usted está aquí. Este es un canal de ciencia y curiosidades, de seguro les va a encantar. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de sus próximos videos. Amigos, espero que les haya gustado alguno de estos tres peinados. Compartan el video, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.